Un importante operativo contra la fabricación y expendio de drogas adelantaron recientemente uniformados de la seccional de investigación criminal de la policía en conjunto con el ejército nacional en el municipio de Ocaña con la captura en flagrancia de un ciudadano a quien se le halló en su poder 80 dosis de marihuana, 50 dosis de base de coca, una gramera, dos plantas de marihuana y dos trilladoras. El resultado se obtuvo mediante diligencia de registro y allanamiento en el barrio Belén. Mediante una orden de registro y allanamiento, personal de la seccional de investigación criminal Sijín del municipio de Ocaña y unidades del ejército realizan un allanamiento en el barrio Belén. Como resultado operacional se tiene la captura de una persona, la cual tenía en su poder 80 dosis de marihuana, tenía también base de coca, gramera, tenía unas plantaciones en su vivienda de matas de marihuana, pudiendo demostrar así su venta y comercialización, por lo cual se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Fue gracias a la información suministrada por la comunidad que se logró materializar esta captura, pues esta persona al parecer es reconocida por el expendio de estupefacientes en menores cantidades en el barrio Belén. Esta persona al parecer tenía otros sujetos ciudadanos, las cuales se le pasaba la sustancia alucinógena para que la distribuyera en el municipio. El ciudadano quedó a disposición del ente acusador para que responda por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Para las autoridades este resultado es importante, teniendo en cuenta que se contrarresta el expendio de alucinógenos, flagelo causante de la descomposición social que además incide en los hechos de inseguridad.